Bueno amigos, este día vamos a preparar un clásico dentro de mi cocina. Ahí les voy a contar mientras estoy cocinando de dónde nació esta receta. Vamos a preparar unos panzones, no en alusión a lo presente, sino que por lo cargado que van estos panes. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Pimienta, sal, vinagre blanco, zanahoria rallada, agua, huevos duros, carne molida de res, gallo pinto o casamiento, repollo, mayonesa, cebolla sanjuliana, pasta de tomate, chile jalapeño, mostaza, azúcar, orégano, salchichas y pan de joto con ajonjolí bimbo. Lo primero que voy a hacer, voy a agregar este poco de mostaza, aquí tengo vinagre de este blanco hirviendo para ganar tiempo y voy a agregarle dos cucharadas de mostaza. Voy a agregarle una pizca de sal, voy a agregarle un poco de orégano, por ahí está bien, y voy a agregarle mis cebollas cortadas en juliana o plumas. Voy a llevarlas a un hervor y este es un curtido de cebollas rápido. Cuando usted quiera curtir cebollas y no quiera esperar 3, 4, 5 días, haga esto que estoy haciendo yo en estos momentos, ¿ok? Lo llevo a un hervor, lo apaga, las cebollas estarán curtiditas, como que tuviera en un bote curtiéndolas desde hace varios días. Bueno, vamos a dejar que eso suceda. Ahora, tengo acá una carne molida, que yo ya la tengo precocinada. Vamos a preparar como una salsa italiana. Vamos a poner un poco de pasta de tomate, unas dos cucharadas generosas y un poco de agua al gusto. Ahí a que cubra, que se vuelva salsoso, pero no exageradamente salsoso, ¿ok? Un poquitín de orégano también, porque el tomate y el orégano son buenos amigos y vamos a darle el toque italiano. ¿Ok? Vamos a agregarle un poquitín más de agua. Y vamos a dejar que se disuelva y se vuelva una salsita, repito, como una bolonesa. ¿Ok? Vamos a mezclar bien ahí, vamos a hacer que llegue un hervor. Vamos a sazonar con una pizca de sal y pimienta al gusto. ¿Ok? Todo esto lo puede tener usted ya prehecho y armar sus panzones al momento del almuerzo o al momento de la cena. O bueno, ¿quién quita? Cuando tenía yo este negocio de los panzones, hasta del desayuno se los llegaban a comer, ¿verdad? Increíble. Bueno, ¿qué más? ¿qué más? Ah, vamos a poner nuestras salchichas a cocinarse también, ¿ok? Puede utilizar cualquier tipo de salchicha, la que le guste a su familia. A mí me gustan las de pavo, pero repito, eso depende del gusto de cada quien, ¿verdad? Ok, vamos a dorarlas como que fuera a hacer cualquier hot dog. Ok, vamos ahí a cuidar que nuestras salchichas se doren parejo, ¿verdad? Ya empieza a calentar acá nuestra carnita, nuestras cebollas ahí. Ok. Y vamos ahora a preparar nuestro col slaw o ensalada de repollo. Vamos a poner nuestro rebollo previamente cortado aquí. Vamos a agregarle nuestras zanahorias ralladas. Por supuesto, sal y pimienta al gusto. Suficiente sal. Suficiente pimienta. Un par de cucharadas de azúcar. Ok. Y podríamos ponerle un poquitín de orégano también. Ok. Mayonesa al gusto. O mayonesa, como se dice en términos culinarios, hasta que ligue la mezcla. O sea, que los ingredientes queden pegados. Ok. Vamos a mover acá. Esta ensalada col slaw es algo bien, bien americano. Bien del sur de los Estados Unidos. Y vamos a ponerle todo el foco que tengo acá. Acá. Y vamos a mezclar bien, ok. Vamos a dejarla reposar en lo que el resto de ingredientes están. Porque eso va a hacer que el azúcar se derrita o se integre poco a poco con la mayonesa. Y le va a dar un ligero toque dulzor. Riquísimo. Ok. Vamos acá a darle vuelta a nuestras salchichas. Vamos a quitar esto, que no lo vamos a ocupar. Ok. Vamos a apartar por acá. Esto tampoco ya no lo vamos a ocupar. Esto sí, ok. Un saludo cariñoso a mi querida amiga Evelyn Pacheco. A Sandra Guerreiro. Dori Joreñana. Lorena Góngora. Francisco Guerrero. El Chef Chimi. Quien estuvo hoy para la temporada navideña compartiendo con nosotros un par de deliciosas recetas. Espero que las hayan puesto en práctica porque estaban muy bien para la época navideña, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Cuando volvamos vamos a continuar con esta más que deliciosa receta que me trae muchos recuerdos. Acabo de apagarle el fuego a mis cebollitas que ya están hirviendo. Repito, cuando usted las quiera curtir, apáguenlas, déjenlas un momento ahí y las saca después, las pone en su bote y toda la cosa ahí, ¿verdad? Y déjenlas que se enfríen al natural. Bueno, mi carnita está en su punto. Tiene que quedar salsosa, pero no chorreando. Ya apagué el fuego de mis salchichas que están cocinadas también. Bien, vamos a abrir acá nuestro pan de hot dog con agonjolí. Y vamos a, no le vamos a poner mayonesa ni nada de eso, ¿verdad? Es que ya lleva todo, todos los ingredientes ya llevan de todo. Vamos a poner casamiento para que le vaya viendo todo lo que lleva. Cómo disfrutaba yo de estos panzones cuando tenía mi negocito allá en el centro, allá por el Parque Bolívar. Un saludo a todos los que eran mis clientes, porque buenos clientes, fieles. Había uno, no recuerdo su nombre, que llegaba todos los días a la misma hora, ¿verdad? O sea, increíble, todos los días. Y a él le gustaba con extra huevo. Yo le ponía el extra huevo y si llegaba todos los días, ¿cómo le iba a decir que no, ¿verdad? Así que bueno, vamos a colocar nuestro casamiento encima, nuestra salchicha. Vamos a cortar nuestros huevos duros en cuartos. Vamos a ponerle ahí, acá y acá. Yo voy a ponerle medio huevo, así partido en cuartos a cada uno. Voy a ponerle más si usted gusta. ¿Ok? Ahora vamos a ponerle pinza, aquí está mi pinza. Aquí vamos a ponerlo con esto. Vamos a ponerle nuestro coleslaw o ensalada de repollo con mayonesa. Acá, así abundantemente. Ok. Definitivamente voy a recordar buenos tiempos. Encima del repollo, ahí entraba la parte opcional. Las cebollitas curtidas. Después de las cebollitas curtidas, la salsita de carne molida, como para llenar los huecos. Y por último, también adopción del cliente, las rajitas de jalapeño, ¿verdad? Que, créanme, es increíble la cantidad de gente que come chilitos jalapeños aquí en nuestro país, aunque no seamos mexicanos. Y aplicamos. Ok. Ahí va uno. Aquí va el otro. Ok. Vamos a acomodarlo bien. Vamos a... Convertir presentable nuestro plato. Y vamos a llevarlo a la mesa. Y amigos, aquí tenemos una súper deliciosa, súper llenadora. Lo que yo hasta tenía la opción ahí en mi negocio. El que se coma tres de estos no paga. Así que yo le aseguro que va a quedar bien satisfecho a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!